La discriminación de la parodia a la realidad. Así parodiaba la realidad de las personas que discriminan Peter Capusotto, que, dicho sea de paso, el 27 de agosto vuelve a la tele pública. Todo es bello, hasta que de pronto ven algo feo y antiestético. La mayoría de las veces, un pobre. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Y para eso, ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa. Doble a la derecha. Un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal. 200 metros. Una casa tomada por inmigrantes. Doble a la derecha. 100 metros. Peligro. Jóvenes de un país limítrofe. Doble a la derecha. Acordate, el nuevo GPSS. Para que vivas como en Europa, sin enterarte que estás en Latinoamérica. Pues, de la parodia a la realidad. El estreno de la aplicación móvil de la compañía Ferrocarriles de Cataluña ha desatado la polémica. El programa permite denunciar la situación en que se encuentran los vagones de su ciudad, cristales rayados o grafitis. Pero lo que realmente ha llamado la atención de los usuarios es la posibilidad de delatar la presencia de mendigos a los que divide en tres categorías. Músicos ambulantes, vendedores y mendigos en general. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Y para eso, ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Denunciar, no sé, puede ser un mal que sea peor. Es lamentable el sistema que hemos llegado y la manera de vivir que tenemos. La mayoría es que ya no sabe, no sabe si fierte de ellos, si no, y hay veces que son un poco molestos. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa doble a la derecha. Es como la primera medida hacia una actitud de intolerancia mucho más extrema. Yo creo que esto encierra en sí mismo un peligro porque está vulnerando el principio de igualdad de trato. Y puede ser un caso claro de discriminación flagrante. ¡Gracias!